Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ginger y hoy vengo con un catálogo de Lidl. Todavía queda una semana y pico para que salga, así que estaros pendientes porque vienen cositas de hogar. El catálogo es Equipa, tu cocina, y es a partir de lunes 26 de abril. Y bueno, la verdad es que hacía mucho que no grababa un catálogo, pero es que lo he visto y digo, qué cosas más cuqui, estas cosas nos gustan a nosotros. Así que nada, vamos al lío. Pero antes de empezar, os quería enseñar esto que lo cogió a Ye Salva, de Lidl también. Y es súper chulo, es un 3 en raya, ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Porque todavía seguramente estará, entonces por si os interesa, para que vayáis a comprárselo a vuestros niños o a vuestros mayores. Bueno, es un 3 en raya, pero es de pelotas. Bueno, un 4 en raya, perdón. No sé por qué siempre digo 3 en raya. Mirad, ya nos faltan dos porque estuvimos allí jugando y se han metido abajo del sofá, las tenemos que coger. Pero es muy chulo, mirad, esto va así. Se guarda como un maletín. Tiene ahí la pestañita. Y se guarda como un maletín, ¿vale? Y esto se deja así. Lo ponéis así y luego las pelotas tienes que botarlas, yo me pongo en el suelo. Botas y tiene que encanastar. Tiene esto así, es muy gracioso. Y a los niños les ha gustado mucho. Y esto también se mueve las patas, ¿vale? Está muy, muy chulo. Además se queda así como muy recogidito. Y nos ha gustado mucho. El precio no lo sé porque lo cogió él, pero vamos. Pues no sé lo que puede valer esto. 8 o 9 euros, no tengo ni idea. Bueno, pues a mis niños que les gusta mucho este tipo de juegos y siempre se echan un ratito muy entretenidos. Y nada, por si os interesa, todavía seguramente lo tenéis. Mirad, se queda así. Está muy chulo. Así que ahí os dejo hecha esta sugerencia. A nosotros nos ha gustado mucho. Antes de empezar con el catálogo, perdonadme que me meta aquí en medio, que os voy a dejar al final el unboxing de la Disfrutabox. Vale, porque es que viene, os va a encantar. Yo lo digo, yo vine un chocolate que os va a encantar. Así que al final del catálogo, el unboxing de la Disfrutabox. Catálogo equipa tu cocina. La verdad es que está muy chulo. Ya sabéis que las cosas de cocina nos chiflan en este canal. Y si son de Lidl, pues más todavía. Así que vamos con el catálogo. Vamos a destriparlo así un poquito. Deciros también que miréis los catálogos anteriores porque también hay cosas muy interesantes. Pero bueno, yo voy a haceros este. Pero echaros un vistacillo porque hay ropa de talla grande próximamente. Que por cierto, tengo que decir que Lidl se podría poner las pilas un poco. Porque la ropa de talla grande de mujer la veo muy de saco, de esconde tu figura. Y eso es algo que no me gusta. Que está muy bien porque es ropa barata. Que las personas que tenemos talla grande nos cuesta bastante trabajo encontrar a buen precio. Pero, joder, modernizaros un poquillo Lidl porque vendéis mucho. Y deberíais de sacar ropa un poquillo más juvenil. Vaya. Por ejemplo, yo llevo un chandita de Shein super mono. Y en Shein, por ejemplo, te puedes poner mini falde, te puedes poner todo. Y aquí la ropa es como más de saco. Pero bueno, que ya no me enrollo más. Os voy a dejar las fotitos como siempre. Y vamos a empezar por el catálogo del lunes 27 de abril. Equipa tu cocina. Luego vamos con la alimentación. Le echamos un vistacillo rápido. Porque ya sabemos todos que lo que más nos interesa aquí son los cacharritos. Así que guárdate el vídeo que lo vas a necesitar. Bueno, lo primero que veamos por aquí. Son unas cazolas de aluminio de unos colores super chulos. Ahora viene como la primavera. Bueno, ya estamos en primavera. El veranito y tal. Y nos gustan un montón los colores estos. Y tienen un tul que está super chulo. Un como coral. No llega a ser rojo. Creo que es como coral. Y un como grío oscuro. Son unas cazolas de aluminio. Y además son hasta para el horno. Cosa que está muy bien. Eso sí, hasta 160 grados. No podéis ponerlo muy fuerte porque os la cargáis. Y son de 28 centímetros. ¿Vale? Así que bueno, si os interesa. Pues ya sabéis que a partir del 26 de abril la tenéis. Luego viene por aquí una batidora de brazos. Con accesorios. Trae la batidora. Trae como la picadora. Trae lo de montar. Las varillas de montar. Y la verdad es que está muy bien. Este es el uno. También hay tres colores. El turquesa este buenísimo. Un rojo así como más fuerte. Y blanco. Y bueno, las batidoras del Lidl. La verdad es que suelen salir muy bien. Me vale. Tiene una. Y la ha salido buena. Y vale 16,99. Esto lo tenéis online. Y las cacerolas también. Y luego una sandwichera. 21,99. La vieron que te da. Es que las sandwicheras a mí me encantan. Es 3 en 1. Supongo que es que se le pueden cambiar las placas. Y su precio es de 29,21,99. Y ya está también online. Bueno, ahora viene una olla de aluminio. Con su tapa. Yo tengo una muy parecida. Pero no es exactamente igual. La mía es como todo negro. Y esta tiene aluminio gris. ¿Vale? Y su precio es de 19,99. También la tenéis online. Y es de 24 centímetros. Y tiene como el bordecito así como para escurrir. Que tiene así como el bordecito. Lo tiene incorporado. Luego una tabla de madera. Que tiene como a los lados unos accesorios que son para los desechos. ¿No? Tiene un soporte para el móvil o la tablet. Toma ya. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. 21,99. Está un 26% más barato. Luego la báscula. Que yo la tengo personalmente. Y va súper bien. Yo la tengo de piñas. Y su precio es de 7,99. Está muy bien. Porque pueden medir en mililitros, en onzas, en gramos, en todo. Así que por 7,99. Está genial. Y los diseños son súper bonitos. De sandía, de macarón. Súper chulos. También la tenéis negra, lisa, normal. Pero bueno. Son diseños muy bonitos. Un molde. Desmontable. Que lo tenéis. Tanto redondo como rectangular. También el color este turquesa es súper chulo. Y está súper barato. 6,99. Es de 26 centímetros el redondo. Y el cuadrado creo que es de 28. Es que no veo muy bien. La verdad es que no me deja de ampliar la foto. Y es que no veo un peo. Y eso que tengo la capa puesta. No veo nada. Luego un temporizador digital. 3,99. Está bastante bien. Si es algo que necesitáis. Pues mirad. Aquí lo tenéis a buen precio. Ay, esto me encanta. Mirad que taza más bonita. De cafelitos. De espresso. Pintadas a mano. Supongo que son las 6 incluidas. Los colores son preciosos. Y son de las típicas. Que son así como antiguas. Me encanta. Con el borde así como. No sé si es dorado o marrón. Me encanta. Pero. Tiene un problema. Yo creo que estas. Uy, que pelo se me ha quedado aquí. Tienso. Tiene un problema. Y es que estas tazas son muy pequeñas. Y yo el café aquí. O sea. Ya te digo yo a ti que no. Porque. Yo me bebo las tazas gigantes de. De medio litro prácticamente de café. Así que esto para mí. Como que no. Para quedar bien. Para una cita. O si vosotros tomáis. Simplemente un espresso y ya está. Pues sí. Son buenísimas. 9,99. Me encantan. Vasos de colores. Mirad. Pues esto seguramente. Si me acuerdo. Iré. Porque. Ha llegado un momento de mi vida. En el que solo tengo tazas. ¿Vale? Yo soy adicta a las tazas. Es verdad. Pero es que solo tengo tazas. Es que nada más que. Es que a mí no me gusta beber agua. En taza. Me gusta beber agua. En vasos de cristal. Y si me han ido rompiendo. Todos los vasos que tenía. Vasos típicos del Ikea. Normal. De estos grandes de agua. Porque a mí también me gustan los vasos. Así como un poquito más grandes. Si me han ido rompiendo. Me he quedado sin vasos. No más que tengo tazas. Y son monísimos. 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 Hay varios modelos. A mí me gustan los de. Calpiriña. Me encantan. Yo eso me los compraría. O los de agua normales también. Los dos son de 400 ml. Así que los dos me encantan. Me gustan muchísimo. Y el pack de 4, 499. Pues no está mal. Porque son súper bonitos. Bandeja antidealizante. También de tres colores. Súper cookies. Que también lo tenéis online por cierto. Y los vasos también. Y 4, 99. Y también el color es monísimo. Es como un turquesita. Pero este es como más apagado. Negro como con pintitas. Y como rojo parece. Y luego un pelador. Que estos peladores están muy bien. Uno con 49. El mío. Que me preguntáis muchas veces. Que lo habéis visto en la receta. Es de Ikea. Y el mío es el que es así. Tieso. Vale. Que lo coges así. Este me gusta para zanahorias. Pero para patatas. Calabacines. Etcétera. Me gusta más el otro. Pero oye. Está muy bien. Pone que tiene tres modelos. Quizás. Este el mi modelo. Lo que pasa es que aquí no sale. Y es muy mono. Bueno. Mantelitos aquí. Primaverales. De hojas. Súper chulos. Lo que pasa es que. No veo yo que ponga el tejido. Si es de hule. Si es de tela. No tengo ni idea. Yo estoy buscando de hule ahora. Porque mirad. Los manteles de tela. Tengo varios súper monos. No me duran ni media hora puestos. O sea. Yo los pongo. Y a la media hora ya están socios. Porque es que tengo unos niños. Que es que por más que los intento enseñar. Son un desastre. También son muy chiquitillos todavía. Y no me duran los manteles limpios ni media hora. Y me da coraje. Porque además la mesa ya me la han astillado y tal. Y estoy buscando de hule. No sé si estos serán de hule. No sé. Algo que yo le pueda dar un paño. Y el mantenerse quede en condiciones. Pero bueno. Son súper monísimos. Súper de ahora. Y su precio es de 4,99. Y hay de limoncitos. Hay de hojitas. Muy bonito. Y luego tenéis. En la misma estampado. Pero individuales. También muy chulos. Y luego unos paños de cocina. Qué bonito. Lo que pasa es que si son. Ay, me gusta que hay uno como blanco y rojo. Qué bonito lo que pasa. Que son caretes. 4,99 y el pas de 3. Son caretes, ¿eh? Pero bueno. Si hay que gastárselo. Se lo gasta una y no pasa nada. Además, ¿qué es lo que te digo? Que esas cosas para casa al final. Son cosas que se usan y son necesarias. Algunas no. Pero la mayoría sí. Algunas son caprichos. Mira, de escurridor. 6,99. Está muy chulo porque son grandes. Y llevan las dos asas. Para ponerlas en el fregadero. Y no tener que estar ahí. Que se te caiga. Mira, desde el lunes también. Moda deportiva. Está muy bien. Camiseta. 9,99. Me parece que es una camiseta a la mamá. Y el precio de antes era de 19,95. Está como a la mitad. A ver, están bien. Pero en Amazon las encuentro yo de marcas más baratas. Recuerda apuntarte a mi canal de Telegram. Que se lo dejo en la cajita de información. Que ahí subo unos chollazos. Que alucina. Te voy a dejar también por aquí el vídeo. Spam, 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 spam. Bueno, luego. Unas mallas. 14,99. Eso no está rebajado. Que son de estas que son tipo a media pierna. Hasta la XL. ¿Vale? Que, bueno. Como siempre. Por la mujer hasta la XL. No vayan a ser más. Se vayan a... No sé. En fin. Bermudas de hombre así deportivas también. Que están así. Se ven súper cómodas. 12,99. Y lo de hombre si llega hasta la XXL. ¿Cómo no? Bueno. Una mochila de Nike. También a 24,99. Se ve que es de las típicas chiquititas. Que es como para hacer deporte. También la tenéis online. Está rebajada. Valía entre 30 euros. Y la tenéis también en azul. En negro. Y en rojo. Y luego una bolsa más deportiva. Tipo así más para meter zapatos. Etcétera. Para llevarte a la gimnasia. También rebajada. 19,95. Se ve súper chula. Y las tenéis en azul. En rojo. Y en negro. Ya termino bazar. Y me voy a alimentación. A ver qué nos trae. Este catálogo. Del lunes 26. No he visto nada. Así que esto es sorpresa. Sorpresa. Vamos a ver. Lunes 26. Bueno. Mirad. El saco de patata de 5 kilos. 3,19. Está muy bien. La papaya. Rebajada. Un 33%. 1,99. También está súper bien. Luego pan de la abuela. También súper tirado de precio. Y pan para bocadillos. 6 por 1 euro. Está genial. Luego tenéis las burgers de pollo. Que vienen con verdura. Está la de calabaza. Y la de berencena. Asada. Y miel. La de calabaza lleva pipas también. También está con un 25%. La tenéis a 1,49. Filetito de lomo de cerdo. También súper barata. A 1,85. Esto me interesaría a mí. La verdad. Porque lo suelo consumir. Anillas a la romana. 1,49. Palitos de mar. 9,29 céntimos. La verdad es que hay muy buena rebaja. Luego el jamón reserda. Creo que no está rebajado. A 1,89. El queso enmental. Rayado a 1,09. La rúcula. Sí, la rúcula está a un 25%. Así que si soléis consumir. Pues mira. Está muy interesante. A 0,59. Taquitos de jamón. El padre 2,1,99. Eso está normal. Y luego tenemos que sí. El queso de cabra. Guacamole. Las masas de pizza. Mirad. Las masas de pizza de Buitoni. Están la segunda unidad. Al 50. Con lo cual. Esto sí que sale bastante a cuento. Si es que soléis comprar. La masa de pizza así. Precocinada, digamos. Y mira. También está. Esto está súper barato. Oh, y esto me encanta. Los Philadelphia de sabores. Que a mí personalmente. El de trufa. Me chifla. Bueno. Este formato no lo he probado. Yo he probado. El que era como un tarrito así. Como más. Más hacia arriba. Este es el típico planito. Así que. Supongo que sabrá. Igual. Me encantaba. Madre mía. Esto era un vicio para mí. Está a 70% la segunda unidad. Con lo cual está súper barato. La segunda unidad te sale a 56 céntimos. Está muy bien. Y luego tenemos varios snacks, ¿vale? De tiras de maíz, aperitivo, galletas, cookie, americana. Qué buena pinta tiene. A 55. Rebajado a un 26%. Y luego el tomate frito. También rebajado a un 26%. A 1,39. Se queda el pato de 6. Está genial. También tenemos rebajado las galletas de relieve. Estas que son como de... No sé. Son de mantequilla. No sé. Estas galletas la verdad que están súper ricas. Se quedan a 69 céntimos. El paquete. Trae 700 gramos. Está genial. Luego los palitos estos de pipa. Que están también súper buenos. 89 céntimos. Parece que tengo hambre, ¿verdad? Pues no, caca, por el desayuno. Los batidos de cacao es como un formato de ahorro. Que tiene la caja de 24 bricks. Sale a 2,59 la caja. Con lo cual el pack de 4 te sale a 65 céntimos. Está rebajado un 34%. Así que si soléis consumir el batido de chocolate, pues mirad. Lo tenéis súper bien. Ah, y especial día de la madre. Tenéis los perfumes que me dejasteis en comentarios. A qué pertenecían los de Essence estos. Y la verdad es que le hice una captura y no sé dónde lo tengo. Así que si sabéis a qué pertenece, dejadlo aquí. Que los leamos. Y si vemos que nos interesa, pues vayamos a por ello. Marcheta para orquídeas. Bromelia y petunia. Luego tenemos otra tanda de perfumes. También rebajado, rebajado. A 3,99 ahorra 2 euros. Está muy bien. En los de antes no te ponen el precio. Supongo que son los mismos. Más flores. Que si os gustan las flores. Tenéis ficus, tenéis un montón de cosas. Así que si os gustan las flores, pues ideal. Y se acabó hasta aquí el catálogo del día 26 de abril. Estoy faltada. Qué memoria tengo. Lo he dicho 50 veces y se me olvida. Ay, Dios mío. Voy a tomar que tomar algo para la memoria. Pues este ha sido el catálogo. No sé si iréis a por algo. Si necesitáis algo. A mí me gustaría mirar los manteles. ¿Y qué más os he dicho? No te digo yo con mi memoria. Os he dicho algo más. Bueno, lo revisaré. Que nada más. ¿Vais a ir a por algo? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Contadme los comentarios. Ya sabéis que me gusta. Leeros, intento. E intento leeros a todo. Y contestaros todos los comentarios que pueda. Y muchísimas gracias por todo. Buenas. Vengo con la disfrutabobo. Que tenía muchas ganas de abrirla. Que la verdad es que la llevo teniendo ahí 2 o 3 días. Y, joe. No puede ser esto. No puede ser. No puede ser. Porque además me ha dicho mi querida amiga Isma. Que viene un chocolate que te muere. Que todos sabemos que yo no me lo puedo comer. Pero bueno, que ya darán mis hijos buena cuenta de ellos. Como siempre, el folletito por aquí. Ay. Así que bueno, vamos a ver qué tal, qué tal viene. Como siempre estas cajas, la verdad es que son maravillosas. Además de traer alimentación, productos nuevos de alimentación. Trae también cosmética, limpieza. O sea, te puede llevar cualquier sorpresa. Y suele tener un precio increíble. Y bueno, la podéis conseguir con mi link de afiliado. Por... 9,99 el primer mes. Luego subí a 19,99. Que aún así, o sea, en el peor de los casos. De que la caja aún me venga flojita. Ya viene, o sea, siempre, siempre, siempre la amortizas. Así que está súper bien. Bueno, vamos a ver qué tal viene... Qué cositas vienen por aquí. Bueno, ya estoy viendo por aquí. Una mascarilla capilar. De Pantene. ¿Vale? De biotina, con extracto de flor de castro y más aceite de argán. Y el precio de esto es de 4,99. O sea, imaginaros. Empezamos fuerte. Luego por aquí sale... Un gel de crioterapia. ¡Hostia! De arcoflex, perdón. Alivia y calma, triple efecto frío. Y es para los dolores articulares, musculares y postraumáticos. Mirad. El precio de esto es de 11,42. O sea, amortiza ya. Ya está amortizado. Luego por aquí viene un bálsamo hidroalcohólico de Body Natur. Y el precio es de 1,99. Y lo voy a abrir. Yo no me puedo aguantar. Huele a alcohol. Huele a alcohol que te echa en las manos. Tiene el extra de que además de que te limpia, te hidrata. Es un bálsamo. Así que genial. Yo lo voy a probar. ¡Oh! Pues la verdad... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A qué huele! Huele genial. Aparte de... De... De oler alcohol, huele a algo más. ¿A qué huele? Huele a aceite de marula. La verdad es que no... No sé lo que es. Nunca he tenido algo que tenga este ingrediente. Pero genial. Me gusta muchísimo. ¡Mmm! Mola, mola, mola. De mola. Y luego por aquí... Unos pañuelitos de Renova. Que además son como de diseño. Son así como edición limitada. Y el precio es de 90 céntimos. Vamos a ver qué más sale por aquí. Ah, que me gusta el caldo aneto. Me encanta. Un caldo aneto natural de pollo. Que este caldo está buenísimo. Que os voy a decir de aneto. Que no os tepáis. Y el precio es de 3,59. Como veis, es que... Que os voy a decir. Que ya está la caja súper amortizada. Y mirad lo que viene por aquí. Que ahora está súper de moda. Es como un té orgánico sabor mandarina de kombucha. Que esto está súper de moda. Y el precio de esto es de 2,73. Bueno, ya lo que me faltaba. Caramelo Hall con cafeína y teína. Vamos, ya lo que me faltaba a mí para volverme a dicha a estos caramelos. Uno es de sabor cola y el otro es de sabor té helado. Y el precio de cada uno es de 1,08. Como veis, la cajita este me viene también genial. Luego viene como un regalito de monodosis de miel. Mirad. Y es de la marca Luna de Miel. Esto está genial porque así no tienes que tener el bote grande. Y no se te pone mal. Terminamos con la última bolsa. Vamos a ver. ¡El chocolate! ¡Chocolate! ¡Dios! Bueno, primero el chocolate. ¡Guau, qué pintaza! Chocolate de Maxibon de galleta de cookie negra. Nestlé extra fino, o sea... ¿Me lo explicáis? El precio de este es de 1,85. Una leche de Pascual Calcio. Este precio es de 1,39. ¡Qué cajita más chula! Y ya estamos terminando un cafelito de Fortaleza Platinum y el precio es de 3,29. Y mermelada de Helios Ecológica de arándanos. ¿No puede ser? ¿Puede ser? Sí, de arándanos. Esto vale 2,44. Bueno, pues el valor real de la caja es 42,75. Os dejo el enlace en la cajita de descripción. A mí estas cajas me encantan. Yo estuve colaborando hace un montón de tiempo. Bueno, mentira. No colaboraba. O sea, me las compraba yo porque es que me encantan. A mí me gustan mucho. Y yo, si no colaborara, la verdad es que me estaría suscrito porque es que me parece una pasada. Yo os digo que son 42,75. Te ahorras una barbaridad. Está súper bien. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!